¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡Honor y gloria a ti, Jesús! Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Vigésimo domingo del tiempo ordinario. Estamos llamados a tener fe en nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios, enviado por el Padre Celestial para salvarnos. Sí, salvarnos de la enfermedad. Ahora, el Señor ha hecho y nos ayuda a hacer muchas cosas buenas, pero sobre todo hay que tener fe en Él, que ha venido para salvarnos de nuestros pecados, salvarnos y llevarnos al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En cierta ocasión salió Jesús y se fue a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquellos lugares salió al camino y se puso a gritar. Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Tengo una hija atormentada por el demonio. Pero Jesús nada respondió. Entonces se acercaron los discípulos y empezaron a insistirle, atiéndela, que sigue gritando detrás de nosotros. Pero Él respondió, yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ella los alcanzó y se postró delante de Él diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Pero ella replicó, así es, Señor. Pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le respondió Jesús, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y desde esa misma hora quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, congregados este domingo como comunidad creyente para celebrar la victoria de Cristo, el Señor resucitado. Para escuchar la palabra, para escuchar la palabra, para celebrar como comunidad nuestra fe, para salvaguardar la familia, para descansar porque el domingo es el día del Señor. Y para permitir que el Señor entre en nuestros corazones mediante la sagrada comunión, escuchamos y acogemos la palabra que nos entrega la iglesia hoy. El Evangelio de San Mateo dice que Jesús se sitúa delante de una mujer que viene a pedirle de modo especial que le alivia a una hija que le alivia a una hija que está enferma, muriéndose. Pero es una mujer pagana, no es una mujer judía, no es una mujer creyente, es una mujer cananea. Y Jesús se compadece de ella. Es que Jesús no conoce fronteras. Jesús no tiene divisiones. Jesús ha venido a salvar al mundo entero. Jesús ha venido a traer la buena noticia del reino de Dios a todos y a curar toda clase de enfermedades y dolencias en el pueblo. La grandiosidad de Dios en Jesucristo es que en medio de las dificultades, de las divisiones, de las barreras y de las fronteras que solemos construir hoy, sin embargo el Señor está atento para escuchar nuestras súplicas. Señor, ten compasión de mí. Y ese grito de la mujer encuentra respuesta y acogida. Es el mismo grito de la humanidad. Jesús, ten compasión de mí. Pero tal vez aquí también está nuestro gran problema. No le gritamos a Jesús, no miramos a Jesús. Buscamos compasión en cualquier otro personaje, en cualquier otro programa, en platas, en soluciones que no corresponden. Pero no buscamos a Jesús. Si nos volviéramos a Jesús, encontraríamos salvación en Él. Jesús, ayúdame. Es el grito de esta mujer. Ten compasión de mí. Y el Señor, mirando la fe de esta mujer, le dice, Mujer, qué grande es tu fe. Lo que deseas, que se sane tu hija, ha quedado sanada desde esta hora. Señor, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Necesito de ti. Sáname, Señor, de todo pecado en mi corazón. Amén. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben y que todas las naciones conozcan tu salvación. Escúchanos sin cesar para que nuestra fe sea más viva y se traduzca en obras de unidad y de paz. Amén. Feliz domingo, queridos amigos, disfrútenlo en familia.